Yo estoy muy agradecido a las personas, porque gracias a ellos soy lo que soy. Bueno, mi papá es una persona resiliente, yo creo que esa es la característica que él, después de su discapacidad, después de su accidente, ha podido desempeñarse en múltiples aspectos. Dije, yo voy a estudiarse acá en mi cuarto medio. Y fundamos esta agrupación, que es la agrupación de discapacitados físicos acá de Linares. Soy director de la radio Amparo, que es una radio comunitaria, trabajo en un supermercado como cajero y hago las cosas de mi casa. Y eso me motiva a seguir trabajando. Lo que a mí me dejó la AASH fue que me educaron para esta condición. Y esto yo lo estoy traspasando a mis pares, los cuales no tienen la posibilidad que tengo yo. ¿Cómo no voy a ser un agradecido? Y gracias a la AASH, por todo gracias a la AASH. Y me siento orgulloso de mí mismo también, por el hecho de haber salido adelante. Los límites se los coloca uno. Gracias.